preparadas para hoy y partimos contándoles que el último suspiro San Antonio dejó escapar la victoria ante Iberia esto en el partido jugado este fin de semana en el estadio municipal de El Quisco un entretenido encuentro donde obviamente ambos equipos dejaron todo lo que pudieron en la cancha pesa la hora pesa el frío ya que el partido se jugó a eso de las nueve de la noche bueno por ahora el SAU eh consigue un empate pero ya prepara su compromiso ante Fernández Vial en la octava región de nuestro país la fría noche de El Quisco recibía el duelo entre San Antonio Unido e Iberia de Los Ángeles partido ante el líder del campeonato que prometía hacer el juego de la décimo tercera fecha y cumplió ambos equipos desde el primer minuto buscaron la posesión del balón en los lilas con Brian Rojas y Gonzalo Álvarez muy activos mientras que en Iberia con un poblado medio campo luchaban el control del juego si bien el cuadro de Los Ángeles administraba el balón fueron los del puerto quienes rompían el cero del marcador esto a los catorce minutos de juego cuando un balón detenido en defensa fue ejecutado por Manuel Ormazábal que me envió la pelota al área rival y tras un rebote el juvenil Brian Rojas sacó un zapatazo imposible para el portero Merino anotando el uno por cero para los lilas y su primer gol como jugador profesional golazo del oriundo de Pudahuel y formado a la Universidad de Chile que está aprovechando y de qué manera esta oportunidad en el equipo de Guillermo Pérez tras el gol el cuadro visitante se fue con todo por la paridad aunque el notable desempeño del portero David Reyes mantuvo el cero su portería pese a las claras llegadas del equipo de Patricio Almendra en la segunda etapa se mantenía el ritmo del primer acto con el Zao buscando ampliar el marcador y con Iberia machacando en ataque para encontrar la igualdad la que llegó tan sólo dos minutos más tarde del inicio del segundo tiempo por medio de un paso en profundidad que aprovechó Alejandro Martínez quien con un potente remate al ángulo marcó un golazo y el uno a uno del compromiso ya con el marcador igualado el partido continuó con un ritmo vertiginoso con dos equipos llegando constantemente a la era rival haciendo protagonistas a ambos porteros que defendían con todos los tres palos el juego de intenso y los equipos no se daban por vencidos donde un error o una virtud podían ser claves para desequilibrar el marcador minuto 87 de juego y Juan Pablo Tobar salía de muy buena manera por la banda derecha entregándole el balón a ryan rojas quien rápidamente habilitaba al recién ingresado gabriel williams artillero que al llegar al área definió con un ajustado zurdazo imposible para merino anotando el 2 a 1 a favor del sau y desatando la locura en el estadio municipal del quisco fiesta lila con el gol de williams que dejaba al sau arriba del marcador faltando sólo minutos para el cierre del compromiso ya se jugaba el primer minuto de los cuatro de descuento el sau resistía las embestidas de iberia hasta que un centro cerrado de pasmiño la pivoteó carrasco marcando el empate y dejando en silencio el reducto deportivo gol en el último suspiro que llenó de polémica el partido ante la eventual posición de adelanto del central de iberia final del partido y aparecía la impotencia de los jugadores y el cuerpo técnico lila por dejar escapar el triunfo los descuentos independiente que ha sido el puntero no no suponemos que teníamos que ganar los tres puntos es lamentable creo que esto hay que ser bien autocrítico y teníamos un partido un partido cerrado y creo que lamentablemente el último gol creo que sale netamente de mis pies pero a lo mejor si lo hubiese tirado para afuera tal vez no hubiese pasado nada bastante por ahí molesto porque nos costó llegar estar arriba al 2-1 y creo que fuimos muy pecamos de muy infantiles no sé de de errores errores que que podríamos manejar un poco mejor la situación porque quedan tres minutos ganando uno un equipo difícil entonces por ahí detalles que obviamente no nos pueden costar una investigación no teníamos ganado pero poco sabíamos que la reacción de ellos iba a ser eso tirar pelotazo está usado eso sí estaba fuera de juego el 15 ahí en el segundo gol un árbitro horroroso muy malo muy malo línea acá no nos basurió ellos se metían a la cancha hueviaban hueviaban al árbitro adentro igual lo mismo entonces bueno esto está así pero en realidad creo que lo que hizo el equipo hoy día me dejó muy contento creo que nos merecíamos el triunfo y pero bueno el empate al final se suma igual un punto con este empate el sau cayó a la sexta ubicación con 16 puntos nueve menos que el líder deportes iberia que ya suma 25 tropiezo líder que lo saca de la zona de clasificación al guía del ascenso y que lo deja en un preocupante panorama de que este fin de semana debe visitar al siempre complicado arturo fernández vial en el sur del país